Para entender un poco o para entender las fórmulas de los materiales compuestos sí es necesario que revisemos algo de notación indicial, que suele, que suele, es una notación bastante común para el campo de los materiales compuestos. Entonces, normalmente cuando uno abre un libro de materiales compuestos, si no ha estado expuesto antes a notación indicial, un poco se pierde la ubicación y como que no le va entendiendo la mate detrás de los materiales compuestos o de las fórmulas para los materiales compuestos. Entonces, hagamos un pequeño paréntesis para revisar notación indicial. La necesitaremos para materiales compuestos o al menos para entender las fórmulas de los libros de materiales compuestos. Cuando uno normalmente estudia tensores o cálculo tensorial, uno está expuesto a trabajar con tensores en varias dimensiones. Cuando trabajamos con tensores en una dimensión, normalmente nosotros les llamamos escalares. Cuando trabajamos con tensores en dos dimensiones, nosotros les llamamos vectores. Y con tensores en tres dimensiones, nosotros les llamamos vectores en el espacio. Al contrario, con vectores en el plano, cuando trabajamos en dos dimensiones. Pero estos son solo tipos de tensores. Cuando hay más dimensiones, tenemos tensores en la cuarta dimensión y tensores en la quinta dimensión. Simplemente son vectores en un espacio vectorial mayor que tres dimensiones. Entonces estudian por ejemplo cálculo, después estudian algo de cálculo vectorial y cuando uno ya aprende cálculo vectorial el siguiente paso es aprender cálculo tensorial. Nosotros en mecánica no necesitamos tanto, por eso no se ve cálculo tensorial en pregrado, en el ICB. Uno que era el Instituto de Ciencias Básicas, pero para materiales compuestos como que sí vamos a necesitar algo de cálculo tensorial. Bueno, no en esta clase, se necesita el cálculo tensorial para entender las fórmulas de los materiales compuestos que tenemos normalmente involucrados en las ecuaciones, propiedades en distintas direcciones. Entonces a veces es más fácil manejarla como un tensor. ¿Ok? Pues vamos a ver si es que nos familiarizamos un poco con esta notación. Entonces como un pequeño ejemplo, aquí tienen ustedes un par de vectores, digamoslo así en tres dimensiones. El primer elemento de este vector es fx, fy y fz. O a veces podríamos simplemente caracterizarle a los mismos tres componentes con números, ¿no es cierto? En lugar de x, y, y, z, uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. Es una notación inicial, simplemente se expresa como un ffi. Y queda sobreentendido que este sufijo y varía desde el uno hasta el tres. Entonces si yo estoy escribiendo un libro de materiales compuestos y necesito listar fx, fy y fz, pues ahorro bastante espacios y solamente listo f i. Y queda sobreentendido que i va desde el uno hasta el tres. Entonces la notación inicial fue inventada por Einstein, básicamente. Porque tenía que manejar o tenía que, en este caso, manejar ecuaciones en espacios vectoriales más grandes, ¿no es cierto? Digamos del uno al cien. Imagínense tener que estar listando uno, dos, tres, cuatro hasta el cien. No hay espacio de papel que aguante, ¿no es cierto? No habría libro que aguante. Lo voy a tomar mucho espacio del libro. Entonces simplemente Einstein ahí se inventó poner ff. Y se sobreentendía en los papers de Einstein que iba desde el uno al cien. Si es que estaba manejando un espacio vectorial de cien elementos. Con lo que se ahorró bastante espacio en las ecuaciones. A este subíndice i, que aparece en este caso una sola vez, normalmente, se le denomina subíndice libre. Y casi siempre se lo representa por una letra latina, como la letra i. Entonces cada vez que yo tengo que listarlos, todos los elementos, simplemente pongo una coma y está el siguiente elemento y el tercer elemento en este ejemplo. Entonces aquí está escrito en forma corta, acá está descrito en la forma larga, el mismo elemento. Esta regla de que los índices libres normalmente se les representa por una letra latina, es lo recomendable, pero no siempre se sigue esa regla en los libros. No siempre sigue esa regla de representar al índice libre con una letra latina. Así que aquí también vamos a hacer algunos ejercicios donde no siempre al índice libre le representemos solo una letra latina. Ya vamos a ver más cómo le vamos a distinguir a los índices libres. En notación indicial, por ejemplo, cuando yo quiero representar el producto escalar de dos vectores, aquí tengo un vector u y b, dos vectores tengo, el vector u y el vector b. Dicemos que quiero realizar el producto escalar de u por b. Ustedes se ven que sería u1, b1, más u2, b2, más u3, b3. Alguien podría decir, o también esto puedo representar como el sumatorio desde 1 hasta 3 de u alfa, b alfa. Cuando alfa va desde 1 hasta 3. Entonces, esto también Einstein, para no estar escribiendo este símbolo de sumatorio, simplemente se escribe en notación indicial u alfa, b alfa. Entonces, este es un término, en este caso, donde uno de los índices se repite. Ustedes pueden ver que alfa aparece aquí y alfa aparece acá. Y eso nos indica que nosotros necesitamos sumar cada uno de los términos en relación a alfa, en el espacio vectorial que estemos. Aquí estamos en 3, alfa va de 1 al 3, entonces sumo tres términos. Pero si estoy en un espacio vectorial mayor, pues sumaré todos los términos que aparezcan ahí, del 1 al 100. Otra forma de representar de manera corta estas fórmulas que se generan en los libros de materiales compuestos. Entonces, a esta letra, que normalmente debería ser representada por una letra griega, pero no siempre se la representa por una letra griega, se le conoce como subíndice de suma. distinto al subíndice libre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este es, como su nombre lo dice, es suma. Voy a sumar todos los subíndices que me relacionan, en este caso, en este término, a la letra alfa. Entonces, desde ahora en adelante, cuando yo vea m alfa, n alfa, en mi cabeza tiene que estar representado por esta suma. En el espacio vectorial que yo esté. Lo ideal, como les había manifestado, es representarle a los índices de suma por letras griegas, pero a veces no les representa por letras griegas. Entonces, ¿cómo distingo entre índices de suma e índices libres? Normalmente, los índices de suma aparecen repetidos, ¿no es cierto? Como aquí, alfa, se repite acá alfa, quiere decir que es un índice de suma. Los índices libres, en cambio, no se repiten, como en el ejemplo de la página anterior. Aquí no se repite, no hay otra i en este término. Entonces, es un índice libre. Aquí el alfa, si se repite en el mismo término, se repite aquí y se repite acá. Ah, entonces es un índice de suma. ¿Ok? Esta convención me va a permitir a mí, por ejemplo, expresar ciertas ecuaciones combinando índices libres e índices de suma. ¿Qué es lo que menciono aquí? Pueden combinarse índices libres e índices de suma. Entonces, por ejemplo, ustedes, si se ven expuestos a este término, hay alfa, x alfa, en su cabeza, ¿qué tienen que estar, qué tienen que identificar? Primero, tienen que identificar que aquí tenemos un índice libre, que es de ahí, y tenemos el índice de suma, que en este caso es alfa. Es decir, si yo expando sobre el índice de suma, en mi mente tiene que pasar esto, ¿no es cierto? 1, 1, 2, 2, y así hasta el n. Entonces, tengo una ecuación, pero también debería expandir con respecto a i, ¿no es cierto? i es un índice libre, así que tendré una primera ecuación con i igual a 1. Otra ecuación que se están sumando en elementos con i igual a 2. Coma. Acuérdense que cada vez que expando con respecto a un índice libre, tengo que poner una coma. Coma. Otras n términos con i igual a 3. Y así sucesivamente, en este caso si i varía desde 1 hasta n, tendré n términos cada uno con n términos humanos. ¿Se entendió? Entonces aquí podemos hacer algunos ejercicios. Si yo le copio este a nuestro pizarrón, podemos entender el primer ejercicio. Cuando nos expongan a alguien a este término en notación indicial alfa. A alfa alfa. ¿Este índice es índice de suma o es índice libre? Pues es índice de suma, porque está repetido. Entonces en mi mente esto que está aquí, lo represento como a 1, 1 más a 2, 2 más a 3, 3. ¿Ya? Listo. Esto es esto. En notación indicial. Si alguien me dice A y J. En mi mente, ¿qué tengo que pensar cuando alguien me dice A y J? Primero, ¿esto se trata de índices libres o de suma? Digamos que varía del 1 al 3, ¿ya? Tanto alfa y J varían en este caso desde 1 hasta 3, no más. Entonces estos índices son índices libres, porque no están repetidos. Entonces, si yo expando con respecto a J, me quedaría A y 1, A y 2, A y 3. He expandido con respecto a J. Acuérdense que los índices libres los expando con una coma, no con una suma. Y cada uno de estos términos tiene que volverse a expandir. Entonces, lo que está aquí descrito con A y J, en realidad es A11. Lo voy a expandir hacia abajo, coma si quieren, A12, A13. Y lo mismo este otro término. Se puede expandir como A12, le estoy listando para abajo, A22 y A22, ah, perdón. Aquí todo se mantiene con 2, entonces sería 3, 2. ¿Cierto? Borrarle bien esto. 3, 2. Y este último término igual, todos tendrían 3. Acá también estoy cometiendo el mismo error. Fíjense en que es 1. Aquí es 1, este es 2, esto también es 1. Y este es el que está expandiendo. Acá, A13, todos van a tener el 3, ¿no? Ay, perdón por ese pequeño error. A23 y A33. Ahí, ahí se entiende mejor. Es decir, este término A y J, en realidad es, se trata de 9 elementos distintos. todos separados por una coma. O sea, esta matriz de 3 por 3 la podría representar simplemente con un solo término. ¿Sí? Este otro término que dice acá, A, I, J, J, que tiene que estar en mi mente cuando alguien me dice en notación indicial, A, I, J, J. Entonces aquí es otro ejemplo de alguien que no está siguiendo la convención, ya que aquí lo correcto debería ser, en vista que tengo índices repetidos, lo correcto debería ser A, I, alfa, alfa, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende que los índices que se repiten son índices de suma y este es índice libre. así que los índices de suma debería yo representar con letras griegas. Pero bueno, en este libro no han seguido esa convención y se entiende aquí que J es un índice de suma mientras que I es un índice libre. Entonces, ¿cómo se expande esto si yo expando con respecto a J yendo solo en un espacio tridimensional? Sería A, I, uno, uno, más, ¿no es cierto? Un A, I, dos, dos, y más un A, I, tres, tres. ¿Veamos? Y me queda todavía pendiente expandir con respecto a I. O sea, tengo un término de esto para I igual a uno. ¿Cómo no? Tengo otro término cuando I vale dos. Perdón, dos. Y tengo otro tercer término cuando I vale tres. Ahí estaría expandido, digamoslo así, este término A y JJ. Alguna pregunta se entiende. En primera instancia tengo que identificar yo cuáles son índices de suma, cuáles son índices libres. Y luego puedo expandir. Cuando me convenga, expando. Cuando no me convenga, le dejo como está. la ventaja de expandir es que es más claro para nosotros verle a la ecuación o al vector o a la entidad que yo esté describiendo. Sin embargo, verle solo así normalmente no se nos hace muy fácil entender de qué se trata. solo para para gente inteligente va a entender esto. ¿Ya? Pero cuál es la ventaja? Que ocupo muchísimo menos espacio en mis deducciones. Volvamos a la presentación. A veces también hay ciertos operadores que me ayudan a a escribir mis ecuaciones con notación indicial. Uno de los operadores es el operador Kronecker Delta. Este operador se le simboliza con la letra Delta y J. En este caso es un operador que toma un valor de 1 si es que I es igual a J. y toma un valor de 0 en cualquier otro caso. Entonces si ustedes asumen que esto está en notación indicial el operador Kronecker Delta en notación indicial y expanden opción que les dará 9 términos 3 con I y 3 con J todos separados por una con. O sea podría yo representarle por esta matriz 3 por 3 donde el primer elemento es 1, 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 pero el operador Kronecker Delta toma el valor de 1 cuando los dos índices son iguales entonces el 1 1 va a ser 1 el 2 2 va a ser 1 y el 3 3 va a ser 1 y 0 en cualquier otro caso entonces mi matriz es la matriz de identidad por cierto entonces el operador Kronecker Delta no es más que el tensor de identidad se le llama ya cuando y j varíen en espacios mayores a los tridimensionales será una matriz mucho más grande que una 3 por 3 ¿no? espero que se entienda este operador Kronecker Delta que aparece en muchas ecuaciones de materiales compuestos por ejemplo suele representarse en materiales compuestos al producto punto de dos vectores usando el operador Kronecker Delta entonces una forma de representar el producto punto de dos vectores ustedes saben que si A tiene tres elementos y B tiene tres elementos la operación punto es A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 o alguien podría decir es el sumatorio desde 1 hasta 3 de A, I, B, I y no necesitaría poner este sumatorio si es que digo que estoy en notación indicial solamente podría representarle por A, I, B, I otra forma de representar la misma operación en notación indicial es usar dos índices IJ pero junto con el operador Kronecker Delta A, I, B, J operador Kronecker Delta y J entonces no necesito estos símbolos de sumatoria entonces este producto punto simplemente se representa por A, I, B, J operador Kronecker Delta y J ese es el producto punto de dos vectores igual podemos irnos al pizarrón para para que se vea de forma un poco más clara que esto que estoy mostrando ahí es la operación producto punto porque ustedes pueden siempre que van a analizar una notación indicial dicen ok aquí tengo índices libres o índices de suma ¿quién pregunto? Erwin Ayauca ¿tú qué dices? ¿estos son índices libres o índices de suma? índices libres fíjate que este es un término ¿no es cierto? y están repetidos miren en el mismo término está repetido entonces son índices de suma entonces tú puedes expandir con respecto a í o con respecto a j el que tú desees por ejemplo le voy a expandir con respecto a j ¿cómo se vería esto? se vería A I B 1 Kronecker delta y 1 más si van solo del 1 hasta el 3 ¿no es cierto? más A I B 2 Kronecker delta y 2 y más A I B 3 Kronecker delta 3 ya hemos expandido hemos expandido con respecto a j que es un índice de suma no libre nos falta expandir con respecto a I entonces cada uno de estos términos tengo que expandirle con respecto a I que es otro operador de suma voy a hacerlo con otro color entonces este primer término se va a expandir en tres términos más sería A1 B1 operador Kronecker delta 1 1 más A2 B1 operador Kronecker delta 2 1 más A3 B1 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 operador Kronecker delta 3 1 B1 este de color azul se transformó en este término más ahora tenemos otro otro término en color verde sería más sigue más no hay que poner comas aquí no tengo ningún índice índice libre en cambio este término tengo que expandir con respecto a I me quedaría A1 B2 operador Kronecker delta 1 2 más A2 B2 operador Kronecker delta 2 2 y así más A3 B2 operador Kronecker delta 3 2 este término de aquí se expandió en estos 3 términos y finalmente este último término le podemos poner un círculo con color púrpura más no tengo espacio aquí más voy a continuar por acá abajo tendría que expandir también con respecto a I entonces me quedaría A1 B3 1 3 A2 B3 A2 3 A3 B3 3 3 3 ¿ya? pero acuérdense en algo acuérdense que el operador Kronecker delta vale 0 casi todo el tiempo este vale 0 este vale 0 solo vale 1 el operador Kronecker delta cuando I es igual a J o sea este término es 0 este término también es 0 este término es 1 este término es 0 este término es 0 y este término es 1 o sea todo eso que está ahí expandido simplemente me queda como un A1 B1 B1 más 1 A2 B2 más 1 A3 B3 que a la final eso es lo que es el producto punto entre los vectores B ¿no es cierto? ¿no? entonces como que queda demostrado que este término sí me está representando el producto punto entero de los vectores A B entonces uno normalmente se pierde cuando abre los libros de anteriores compuestos cuando le exponen a esta ecuación y uno no sabe muy bien qué es lo que está representando en su cabeza representa esto hay otro operador también que suele aparecer por ahí que es el operador Levi-Civita o también se le llama el operador de permutación o el símbolo cíclico este operador Levi-Civita se le simboliza con la letra Epsilon y con tres índices de abajo IJK y este operador Levi-Civita IJK toma el valor de uno si es que estos índices IJK tienen una secuencia digamoslo ordenada entonces uno dos y tres entonces pueden pensar ustedes que aquí tienen los índices uno dos y tres si estoy en orden yéndome del uno al dos y al tres y de ahí regreso al uno toma el valor de uno entonces podría ser también dos tres uno o uno dos tres o tres uno dos cualquiera de esas secuencias antihorarias digamoslo así toma el valor de uno en cambio si toma una secuencia horaria cuando yo el momento que organizo uno dos y tres por ejemplo si me voy del uno al tres al dos y después al uno toma el valor de menos uno entonces si estos índices tienen el orden o tienen la secuencia dos uno tres o tres dos uno o uno tres dos toma el valor de menos uno y este operador levis y vita tiene un valor de cero en cualquier otro caso por ejemplo en el caso de que se repita algún índice por ejemplo dos dos tres o uno uno tres ese es cualquier otro caso no calza ni en el primer ejemplo ni en el segundo ejemplo entonces toma el valor de cero ¿sí? se entiende un poco este operador levis y vita entonces con el operador levis y vita por ejemplo puedo yo representar el producto cruz entre dos vectores entre el vector a y cruz b pues es una forma de representar este producto cruz entre a y b en este caso es el operador levis y vita y jk a jbk ok y en su en su mente lo que ustedes tienen que hacer es expandir este este término tienen que darse cuenta que aquí vamos a hacer alguna pregunta a alguien a ver si están entendiendo tu cuantituña en este en este término e i jk tengo índices de suma o índices libres tú que dices a ver siempre empiezas por analizar si tienes índices libres y de suma no es cierto si sería porque hay índices libres por lo que tienen latinas ¿cuál es índice libre? de la a mayúscula sería uno la j y la b que es la k porque son letras latinas y también no están siguiendo esa notación de letras latinas o griegas no están siguiendo porque todas son latinas entonces más bien tienes que fijarte en si se repiten entonces tengo índices que se repiten aquí sí la j y la k son la j y la k serían índices de suma mientras que la i sería índice libre ok entonces tú puedes expandir esto entonces si expandes con respecto a j espero que me vayan entendiendo un poco más de esta notación si yo expando respecto a solamente respecto a j ¿cómo me quedaría? me quedaría epsilon i 1 k a 1 b k más epsilon i 2 k a 2 b k más epsilon i 3 k a 3 b k ¿se entiende? he expandido con respecto a la j como expandí con respecto a la j se suman ¿no es cierto? no tengo que poner por ejemplo lo comas estoy sumando ahora si yo quiero expandir con respecto a k quiere decir que este primer término se va a transformar en cuántos términos si yo expando con respecto a k tú mismo dime con respecto a k en a epsilon 1 mi pregunta es ¿cuántos términos se van a expandir este? en 3 más ¿si me entiende? porque fíjate que este sería 1 1 a 1 b 1 más epsilon epsilon i1 2 b1 perdón a1 b2 más epsilon epsilon i 1 3 a1 b3 b3 ¿no es cierto? ¿estás de acuerdo? 1 1 los k varían de 1 hasta el 3 y ahí tienes otro término aquí con otro color verde otro término que se va a expandir en 3 términos más con respecto a acá mismo ¿cómo me quedaría? me quedaría e i2 1 a2 b1 ¿se entendió? y ya que nos metimos a hacer esta expansión hagamos de una vez la expansión del último término sería más no tengo que poner ninguna coma más me queda el último i3 1 a3 b1 más ahora vamos con 2 e i3 2 a3 b2 más y ahora el e i3 3 a3 b3 ¿ya? hemos logrado expandir nos falta expandir con respecto a i porque aquí tengo ¿cuántos términos? 9 términos 9 términos entonces podrías tú expandirle con el i igual a 1 ¿no es cierto? donde esté la i tú le pones 1 coma siguiente término donde esté la i le pongo el 2 otros 9 términos y siguiente donde esté la i le pongo el 3 pero coma ¿no? porque son índices libres entonces tengo 9, 9 y 9 y una vez que tenga ya esa expansión yo tengo que analizar algunas cosas por ejemplo los términos levis y vita que si aquí tienen el valor de 1 todas las i algunos de esos valen 0 por ejemplo ¿cierto? por ejemplo si uno que e11 vale 0 igual este vale 0 0 0 0 1, 2, 3 ¿cuánto vale? 1, 2, 3 vale 1 este término vale 1 este vale 0 1, 3, 2 vale menos 1 y este vale 0 a la final todos estos 9 términos que estaban aquí solo me quedaron a2 b3 más a3b2 pues el primer el primer término que me va a salir de este producto cruz el primer término va a ser a2b3 a3b2 es negativo dije pero ah cierto el de acá es negativo ¿no? porque estoy haciendo el producto cruz ¿no es cierto? ustedes cuando hacen el producto cruz de dos vectores que tiene término a1 a1 déjenme borrar esto el primer vector a1 a2 y a3 le multiplican por a por b perdón b2 b1 b2 y b3 ¿cómo multiplican producto cruz? tienen que poner aquí jk ¿no es cierto? y le hacían las reglas de puede ser la la estrella este por este por este este por este y por este este por este y por este en cambio en la otra dirección era este por este y por este este por este y por este este por este y por este ¿no es cierto? entonces el término con la i el primer término sería a2 b3 y el otro término con la i sería negativo a3 b2 negativo a3 b2 estos serían los términos con la i justo coinciden tengo tengo otro término con la j y tengo otro término con la k que debería quedarles aquí y acá conclusión el producto cruz le puedo representar aquí usando el símbolo de levis y vita de permutación o el cíclico más fácilmente todas esas multiplicaciones simplemente se expresan por este por este término ok entonces podrían hacer un pequeño deber para familiarizarse con este y les voy a poner por ejemplo el deber dice escriban la siguiente ecuación en la forma matricial esta es una ecuación donde este símbolo es del operador cronecker delta entonces traten de expandir esta ecuación lo contrario tienen una ecuación en forma matricial ¿cómo le escribirían en notación indicial? otra usando notación indicial traten de probar esto traten de probar que E I I I K A I A K es igual a 0 acuérdense que E I J K es del es del E B C B C C B C 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 libro de materiales compuestos, entonces aquí el operador le visita, no le usan epsilon, sino la E podrían demostrar esto y lo mismo podrían demostrar este otro y estos otros y si yo les doy esta matriz y este vector, traten de encontrar que sería aij y aj, expandiendo siempre puedo dar haciendo este por ejemplo dicen entonces aquí, evalúe la siguiente expresión aij a jk yo creo que es lo primero que tengo que ver ¿tengo índices de suma? sí, la j ¿tengo índices de libres? sí, la i y la k entonces, ¿qué me representa esto de aquí? por ejemplo, yo podría expandir esto con respecto a j y me quedaría lo siguiente me quedaría a i1 a1k más más a i2 a2k más a i3 a3k ¿tien? ahora, esto lo voy a expandir con respecto a k tengo este término con k igual a 1 me quedaría a i1 a11 ¿tien? todo esto es con k igual a 1 entonces me quedaría a i2 a21 más a i3 a31 ¿cómo? ahora tengo otro término con k igual a 2 quedaría a i2, perdón, a i1 a12 ahora a i2 a2, 2 a i3 a3, 2 y otro término a i1 a13 estoy expandiendo con respecto a k a i2 a2, 3 a i3 a3, 3 ¿no es cierto? tengo 3 términos que se están sumando con k igual a 1 otros 3 términos con k igual a 2 otros 3 términos con k igual a 3 tengo 3 términos todos separados por coma ahora todo esto que yo le estoy encerrando aquí en color púrpura todo esto ustedes tienen que expandir con i igual a 1 entonces donde está la i le ponen el 1 ¿no es cierto? otro con i igual a 2 otro con i igual a 3 ¿ya? entonces pueden ser capaces de evaluar por ejemplo este primer término a11 a11 ¿qué será? ¿cuánto vale este término? a11 multiplicado por a11 a11 vale 1 por a11 1 entonces vale 1 más a12 vale 2 y 2 1 vale 0 entonces vale 0 1 3 vale 0 entonces este primer término en realidad ha valido ok traten de completar este deber y van a entender mejor notación indicial solo es para que no nos perdamos cuando en materiales compuestos veamos alguna fórmula un poco oscura pues vamos a ver algo así en nuestra mente ¿qué querrán decirnos aquí? parece algo algo muy difícil de entender si uno no entiende si uno no entiende notación indicial y no entiende por ejemplo que esto es un operador Kronecker Delta nos sentimos un poco incómodos cuando vemos esto en un libro de materiales compuestos pero si hacemos el ejercicio de expandir no habrá mayor problema quedémonos ahí en la siguiente clase seguimos discutiendo algo de materiales compuestos ok gracias por la atención nos veremos la siguiente